¿Van a estar con esa salada el vuelo aquí? Viajó en un vuelo comercial junto a varios policías. Cuando pisó suelo chiclayano, el resguardo fue aún mayor. Se pudo observar a un Edwin Oviedo en Marrocado y que en todo momento guardó silencio ante las preguntas de los periodistas que esperaron por varias horas su arribo. Quien decidió hablar fue su abogado César Nakazaki, quien se encontraba en el aeropuerto de Chiclayo. En Lima, lamentablemente, se sufrió en medio de una sociedad que reclama tanto se haga justicia. Hay fiscales y jueces a veces equivocados que se apresuran en armar casos que no existen. Y saben ustedes que Edwin Oviedo, mi colega José Carlos Isla Montaño y otras personas, fueron objetos de detención preliminar. Ya en la sala de apelaciones de Lambayeque, que evaluó el pedido de apelación a los 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Oviedo por el caso Los Guachiturros de Tumán, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, participó en la audiencia a través de videoconferencia. La audiencia de apelación duró un poco más de una hora y media. La sala dejó al voto el pedido de la defensa y señaló que será resuelto en un plazo de 72 horas.